Señor de gorrita blanca, le vamos a escuchar cuando deje de gritar un poquito, porque dialogando podemos conversar ¡Golpe! ¡Cállate, m***a! ¡Manos atrás! ¡Señor! 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 ¿Quién respondió? Ahí lo vemos Tener la posibilidad ¡Oye! ¿Cómo le pegas? Situación Es pasada al colar Hace momentos yo le insulto y también amenaza ¡Méntale, mándale, mándale! Le ponemos garra Le ponemos corazón ¡Viva el Perú! ¡Viva la democracia! ¿Aquí estamos acá? ¿Así iba a decir que yo te pegué? ¿A dónde? Yo no iba a decir a nadie nada ¿Y por qué lo haces? Si tú tienes familia, ¿por qué lo haces? Porque veo la prensa independiente, amigo Es una mentira que vende la presidenta criminal y el Congreso de Nefasto Lina Boluarte es una usurpadora El olor a combustible es fuerte ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Sal, sal! Hoy día pensaban saquear Lima bajar de los hermos hacia caer de la ciudad No caigamos en la provocación Muerte al comunismo Muerte al terror y a Castillo ¡Castillo! ¡Vete a esta mierda! ¿Han tirado bombas lacrimógenas? ¡Esto no está bien! ¡Eso no afecta los miembros! Yo no comparto nada con la izquierda peruana Absolutamente nada El espacio sí Por ejemplo, ahora contra el dinero de un pueblo de artesano No sabes de este caso, no Uno no es el Perú No hay salida con este gobierno ¡Soy la mamá de todo el Perú! Una mamá ausente La presidenta mamá tiene 8% Hoy yo agarro, te clavo un puñal en el pecho y te lo saco Se acabó el payaso y viceversa Más y más crecen los derechos humanos Más y más y más se achica la democracia Si hubiera un coronel con los pantalones en su sitio Dios da un golpe de estado Mete en la cárcel a todos los que tienen que ir a la cárcel Y convoca a elecciones Si regresa a prisión, mi corazón no lo va a soportar Un acto de Dios Si usted esté presente, doctora Si él se ha metido para ser alcalde ¿A qué se metió si no puede hacer nada? Yo soy el payaso por antonomasia Mira los zapatos que tengo Tusa Gente apestosa Gente marrón Gente de cerveza cristal ¿Con qué fines? Eh, consumo más que nada Ahorrarme dinero Bien Gente de cerveza Gente de cerveza Un smartphone Android